50 curiosidades de Julián Álvarez ¿Por qué no? Su nombre completo es Julián Álvarez Es decir que no tiene ni segundo nombre, ni segundo apellido Nació y se crió en Calchín, un pueblo de solo 3.000 habitantes de la provincia de Córdoba en Argentina Obviamente en el pueblo todos lo conocen Y luego de ganar la Copa del Mundo volvió a su casa y lo recibieron como un héroe Se paseó en un camión de bomberos para festejar con la gente y prepararon un gran recital en su honor Su primer club fue el Calchí, el club de su pueblo natal Cuya cancha actualmente lleva por nombre Julián Álvarez Él jugaba con chicos dos categorías más grandes y aún así era el goleador de los torneos Este club incluso hasta el día de hoy en sus redes comparten con orgullo todos los logros de su gran figura Asistió a la primaria Riverín Indarte y parte de la secundaria en la escuela Sarmiento Era un excelente estudiante y hasta fue abanderado Sus profesores lo describen como una persona de perfil bajo, humilde, excelente compañero y buen alumno Siempre ayudaba a sus compañeros y recuerdan que tenía todos sus útiles tematizados de River Plate Estas escuelas estaban a solo unos pocos metros del club Calchí, que a su vez estaba a unos pasos de su casa Y sí, esta que ves en pantalla de techo negro es su casa La secundaria por su parte la terminó en la escuela del club River Plate mientras jugaban las inferiores En una ocasión jugó un torneo intercolegial como alumno de la escuela que les acabo de nombrar Y los profesores de las escuelas rivales se quejaron de que tuvieran a semejante jugador en su formación De hecho, a pesar de que su profesor solo lo dejaba jugar unos minutos para que sea justo Los partidos eran tan desparejos y las quejas tan grandes Que los rivales buscaron y encontraron la excusa para descalificar a la escuela del torneo Su padre se llama Héctor Gustavo Álvarez Y trabajó en una empresa de cereales durante muchos años Y su madre se llama Mariana Edith Campoli y es maestra jardinera Ellos siempre apoyaron y acompañaron a Julián en toda su carrera Respetando las decisiones que el pequeño Julián tomara Para permitirle hacer su camino a su manera y a su ritmo Según cuentan de chico era tan bueno jugando a la pelota Que compañeros y rivales de su edad le pedían fotos y autógrafos Su cumpleaños es el 31 de enero El mismo día que Mariano Castro, el de Edred Maray Justin Timberlake y Atahualpa Yupanqui Julián tiene dos hermanos Rafael que es contador público y lo apodan Punchy Y Agustín que lo llaman Turrón Ambos son mayores que él y juegan en el AB High de la décima división del fútbol de Inglaterra Julián intenta no perderse nunca sus partidos y los apoya incondicionalmente El apodo La Araña lo lleva desde los 4 años Ya que se decía que jugaba como si tuviera muchas piernas Según se cuenta el apodo se lo puso su hermano Rafael Y en realidad era La Arañita Diminutivo que perdió con el tiempo En su pueblo todos lo conocían por su apodo y casi nadie por su nombre real Por otro lado en Inglaterra no le dicen The Spider sino Spider-Man Según contaron sus padres Julián y sus hermanos siempre querían una pelota como regalo de cumpleaños Y se quedaban jugando en las canchas del barrio hasta que la noche no les permitía ver nada Con solo 11 años hizo una prueba en el Real Madrid y de hecho le fue bastante bien En el mes que duró la prueba hizo goles importantes que ayudaron al Real a ganar un prestigioso torneo juvenil Pero en ese momento a su edad el equipo español no podía ficharlo salvo que toda su familia se mudase a España Su familia recibió una oferta para esto al igual que pasó con la familia de Lionel Messi y el Barça Pero sus padres decidieron no correr el riesgo y quedarse en Argentina También se probó en Argentinos Juniors, Talleres, Belgrano y Gimnasia de la Plata Aunque probablemente la prueba más curiosa sea la de Boca Donde también le fue muy bien pero según su representante Julián no quiso seguir en el equipo por ser fanático hincha de River Aunque existe otra versión en la que Almeida, el histórico jugador de River Se cruzó con él cuando estaba por aceptar su pase a Boca y lo convenció de que vaya a River Su ídolo desde chico siempre fue Lionel Messi y lo considera un héroe Y su ídolo de River es Enzo Francescoli Antes de su llegada a los equipos profesionales, con 15 años jugó para el club Atalaya Que compite en la liga cordobesa Ellos lo descubrieron a través de un árbitro que les comentó que había dirigido a un chico del club Calchi que la rompía Este equipo junto al pase de Julián a River acordó un porcentaje de los traspasos del jugador Con un tope de 1 millón de dólares que cobraron por completo cuando Julián se fue a Manchester City A los 16 años ingresó a las inferiores de River, más puntualmente a la séptima división Pero el año siguiente ya era parte del equipo principal Su debut oficial fue el 27 de octubre de 2018 Partido que jugó como titular y el número 9 en su camiseta Al momento de la publicación de este video, Julián tiene tan solo 23 años Julián fue sparring del Mundial 2018 Es decir, que formó parte de un equipo de apoyo para los entrenamientos del seleccionado argentino en este Mundial En una ocasión metió 6 goles en un partido de la Libertadores Y mientras grabó este video, es el único jugador de la historia de River en lograr ese hito Y otro dato curioso es que no solo se llevó la pelota de ese encuentro como es costumbre cuando se hace un hat-trick Sino que como fue un doble hat-trick, Julián insistió para llevarse las dos Y una de ellas la tiene firmada por todo el equipo El 27 de enero de 2022 debutó con la selección mayor argentina Y el 29 de marzo jugó como titular contra Ecuador y marcó su primer gol Julián ganó la Copa Libertadores la primera vez que la jugó Así como también el Mundial de Fútbol siendo una de sus principales figuras Pero no se queda ahí, ya que al ganar la Champions se convierte en el único jugador en ganar las 3 competencias a la primera Y el primer argentino en tener las 3 copas Pero es que todavía hay más Porque también ganó la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana, el Preolímpico 2020, la Copa América, la finalísima, la Premier League y la FA Cup Su festejo de gol en modo Spider-Man surgió por recomendación de sus compañeros de River en 2019 Pero curiosamente ese mismo año que comenzó a hacerlo, el Kun Agüero festejó un gol de esa manera en el Manchester City Su novia se llama María Emilia Ferrero Es profesora de educación física y fue jugadora de hockey en el club Atlético Barrio Parque hasta 2021 Se conocieron de chicos ya que crecieron en el mismo pueblo Se dice que en 2017 cortaron por un breve periodo, pero actualmente viven juntos en Manchester Ella ha sido criticada en varias ocasiones ya que aseguran que es muy posesiva con Julián Le molesta que las mujeres se acerquen mucho al sacarse fotos y en general lo aleja de sus fanáticos Aunque en realidad no veo motivos para que esto sea así O si Bueno Julián, si estás viendo este video quiero desearte muchos éxitos Y si ganas, te espero en mi cama La araña perdió la camiseta del segundo tiempo de la final del mundo en los festejos Pero por suerte el utilero Juan Cruz logró recuperarla Y se la devolvió unos días más tarde en las mismas condiciones en que terminó el partido Cuando llegó al Manchester City, en el plantel se hablaba sobre quiénes serían los candidatos a ganar el mundial Y mientras la mayoría optaba por equipos europeos mientras Julián se limitaba a escuchar Pep Guardiola lo señaló y dijo que él, ahí calladito, era el que tenía más probabilidades de ganarlo En su debut en este equipo, Julián tardó solo 13 minutos en convertir su primer gol Esta que ves en pantalla es la profesora de inglés de Julián en Manchester Se llama Sara Duque y habla un total de 6 idiomas Antes era abogada deportiva, pero ahora se dedica a que los jugadores de alto nivel puedan desenvolverse con fluidez en sus equipos Si el video te está gustando no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal para no perderte más videos así Seguimos En Instagram ya superó los 12 millones de seguidores, pero él solo sigue a 581 Entre los que podemos encontrar a Coscu, Neymar, Duki, Messi, Agüero, Vicerrap, De Bruyne, Haaland y Woz Además de sus compañeros de selección Sí, incluyendo al Papu Gómez ¿Qué habrá pasado con el Papu Gómez? Y yo como mierda voy a saber Al momento de la publicación de este video, Julián no tiene ni un solo tatuaje Este que ves en pantalla es Hugo Rafael Balas, el primer director técnico de Julián Quien trabaja repartiendo mercancías a despensas y supermercados Su vehículo no era óptimo para su trabajo y la situación económica no le permitía comprar otro Así que Julián en 2020 le regaló una camioneta nueva junto con una camiseta de River dedicada y firmada Julián mide 1 metro 70 y pesa aproximadamente 71 kilos Solo unos días antes de su fichaje con el Manchester City El Manchester United rechazó su ingreso al club porque buscaban un jugador que pudiera rendir al máximo desde el primer día Y por eso ficharon a... Wigors, sí, el bobo que fue para allá No, no, no para allá, bobo El postre favorito de Julián es el arroz con leche con caramelo que hace su abuela En los hoteles a veces le ponían canela y no le gustaba con canela Le gustaba el que hacía yo La página web julianalvarez.com está registrada y en uso por esta persona que ves en pantalla Y no, no es un oportunista La web está creada desde 2014 Este que ves en pantalla no es Julián Álvarez Se trata de Giorgi Kindlatze Un ex futbolista georgiano que ingresó al City tras ganar 6 títulos Igual que Julián Estuvo a prueba en Boca Juniors Igual que Julián Y fue compañero del padre de Haaland Bueno, casi igual que Julián Lo curioso es que a partir de la viralización de esta información Mucha gente ahora cree que Julián es un viajero del tiempo Su canción favorita de la hinchada de River es esta De chicos se sacó una foto con Messi También con el Pipita Una con Pepe El Kun Agüero Di María Sergio Ramos Kaká Lamela Tete González Y Almeida Según contó el propio Julián Es buen dibujante Pero no pude encontrar ningún ejemplo para mostrarles En 2022 La familia Álvarez Es decir, Julián Sus padres Y sus hermanos Conformaron todos juntos una empresa llamada JA Team SAS Dedicada a trabajos inmobiliarios Construcción, transportes de carga Y explotación agrícola ganadera Esta empresa es 90% propiedad de Julián Julián es diestro tanto para patear como para escribir Este que ves en pantalla Es un mural con gatos Que le dedicaron a Julián en Manchester El motivo es que noqueó de un pelotazo a Kurt Zouma Quien se había hecho viral por maltratar a su gato Cosa que generó repudio entre la gente Y consideraron el acto de Julián como una venganza Una de sus películas favoritas es Mi Pobre Angelito Este es Julián Álvarez soñando con fútbol Y este es Julián Álvarez convirtiendo el fútbol en un sueño Uno de sus hobbies es jugar al padel Julián cobraba 1.66 millones al año en el City Con contrato hasta 2027 Pero en 2023 para extender su contrato solo un año más Pasó a ganar casi 6 millones al año Con lo que logró superar el sueldo de Ederson y de Ake Cuando Messi jugó su primer mundial Julián solo tenía 6 años El resto de la historia no es necesario contarla Según la web de Transfermark Actualmente Julián está en su valor de mercado más alto Hasta el momento de la publicación de este video Con 50 millones de euros Pero no cabe duda de que este número se irá incrementando Esta que ves en pantalla es su firma que lleva sus iniciales Y el número 9 Cuando ganó la Premier League por primera vez Una de las cosas más vistas en los festejos Fueron las miradas de las hijas de Pep Guardiola a Julián En redes se generaron conversaciones Análisis de lenguaje no verbal Biff con la novia de Julián Y todo tipo de teorías En base a la forma en que lo miraron En FIFA 23 su evaluación del 1 al 100 es de solo 78 Pero en el evento Future Stars recibió un 92 En 2023 Julián se convirtió en el argentino más joven En convertir un gol en una semifinal de Champions Récord que le pertenecía a Lionel Messi Entró casi al finalizar el partido Y solo tardó 100 segundos en convertir el gol Julián preparó un fernet en el festejo del City campeón de la Premier League Grealish hizo cara de asco al probarlo Pero Ederson hizo fondo blanco Esta señora que ves en pantalla se volvió viral Porque se hizo el primer tatuaje de su vida En honor a la araña Y el video llegó hasta Julián Que no te quepa la menor duda De que este video va a tener una segunda parte en algún momento Porque si hay algo que tiene Julián Es un futuro muy prometedor Pero mientras tanto decime en los comentarios Cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades Y ya que vas para ahí abajo No olvides dejarme un buen like Y suscribirte al canal Yo soy Nelzar Y espero verte En el próximo video